Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.SB. Presenta. El antojo de un buen café, acompañado de un delicioso postre, se disfruta más si es fuera de casa y en algún lugar especial. Nosotros le traemos una excelente opción para ir en busca de él. Sean bien recibidos en Restaurante y Café Santa Catalina en el municipio de Apaneca. Con un bello ambiente natural, bajo la sombra de enormes árboles, encontramos este encantador lugar que incluye la entrada para todos los miembros de la familia. Abre sus puertas todos los días desde las 8 de la mañana. El sitio cuenta con su propia cafetería y como mencionaba al principio, aquí podrá disfrutar de un buen café de altura y acompañarlo con un exquisito postre de la casa. ¿Qué tal amigos del programa? Este es El Salvador. Les saluda Katia Flores desde Restaurante y Café Santa Catalina Apaneca. Les hacemos una atenta invitación a nuestro jardín, el cual le ofrece servicio de restaurante, menú a la parrilla, café, postres de especialidad. Y pues lo mejor, nuestro jardín, que es un manantial en medio de la ciudad para que ustedes puedan escaparse de toda la rutina y puedan disfrutar en nuestro pasillo de cipreses con nuestro delicioso clima. Acompañado claro, por supuesto, de nuestros postres, café de especialidad que es originario de Apaneca. Y estamos ubicados en la ruta de las flores, Apaneca, a 500 metros después del mirador de Apaneca. Nosotros tenemos nuestra área de café, donde ustedes pueden venir a disfrutar todos los días de nuestros desayunos, como les decía, de 8 a 11 de la mañana. Además, pueden venir a disfrutar de un delicioso café, si así lo deseen. En las tardes, nuestro servicio de café también está disponible para que lo acompañen con un delicioso postre con recetas especiales de la casa. El área de restaurante nos sorprende con su variado menú. Aquí encontramos diferentes platillos elaborados a la parrilla, que con este delicioso aroma nos abren aún más el apetito. Usted puede escoger una deliciosa parrillada o una de las cuatro opciones de hamburguesas. O también optar por esos deliciosos pinchos a la parrilla. Todo el menú es innovación del restaurante. El sabor es único y delicioso. Tenemos nuestras instalaciones apropiadas para que ustedes puedan venir y celebrar cumpleaños, fiestas, bodas, baby shower, todo, cualquier evento o día especial que ustedes deseen. O sus cenas especiales en esta época de Navidad. Tenemos una variedad de recetas a la parrilla, de productos a la parrilla, que ustedes pueden disfrutar. Por ejemplo, nuestra super parrillada, que es para dos personas, que es nuestro producto estrella. Además de nuestros pinchos, parrilladas mixtas, pechugas a la parrilla. Tenemos hamburguesas, paninis y nuestra variedad de bebidas naturales, que tenemos alrededor de 12 combinaciones, especialmente para aquellas personas que buscan algo natural. Les hacemos una atenta invitación a todos nuestros hermanos lejanos, hermanos nacionales, que puedan venir a disfrutar de este nuevo restaurante que tenemos para ustedes. Este nuevo espacio que hemos creado acá en Apaneca y puedan disfrutar también de la naturaleza que nos ofrece la ruta de las flores. Luego de esta exquisita comida, le vendría bien recibir una pequeña caminata por los bellos senderos de este lugar. Si usted busca el sitio perfecto donde la atención y la buena cocina se mezclan, Restaurante y Café Santa Catalina será su mejor opción. Le hacemos la invitación para que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. En honor a la vida eterna, Parque Memorial Los Cipreses pone a la disposición los servicios para apoyarle en la pérdida irreparable de un ser querido. Contamos con amplios jardines, brindamos atención y asesoría en trámites legales. Ofrecemos los mejores precios y accesibles planes de financiamiento, además de la atención personalizada las 24 horas. Estamos ubicados sobre el kilómetro 4,5 de la carretera de oro, Parque Memorial Los Cipreses. El Sueño Gourmet Banquetes y Eventos te ofrece servicio de alimentos para el área social y corporativa. Contamos con diferentes paquetes catering sencillos y todo incluido. Además, con nuestra nueva opción en Chalatenango, Cabañas El Pinavente. Con uso de salón y áreas recreativas. Haz tu cotización llamando a los números en pantalla. El Sueño Gourmet Banquetes y Eventos. De su sueño a la realidad. En esos momentos difíciles te acompañamos. Jardines de Venecia cuenta con los mejores servicios funerarios. Contamos con capillas de velación, con recámara de descanso y salas comunes. Brindamos asesoría de trámites de documentos, esquelas y servicios religiosos. Funeraria Jardines de Venecia. Hacienda Venecia, contiguo a Ciudadela Don Bosco. Funeraria Jardines de Venecia. Un oasis de amor y resignación. Centro Comercial Paseo Venecia. Ven y disfruta de un ambiente familiar y seguro. Aquí encontrarás tus marcas favoritas. Todo sobre moda. Gimnasio. Áreas de esparcimiento. Zonas verdes. Un nuevo y amplio parqueo. Restaurantes y ahora la deliciosa opción, Tacos Hermanos. Visita Centro Comercial Paseo Venecia. Un paseo, una experiencia.